Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC Y como podéis observar, vamos a continuar con la siguiente parte de amnesia Ya estamos escuchando ruidos que no me convencen Y si, llevo un gorro porque hace frío No tengo frío en los brazos, tengo frío en la cabeza Entonces, me he puesto la camiseta de Superman Porque creo que vamos a necesitarla en este capítulo Y a ver que tal se nos da, ¿no? Vamos a ver, a ver, estoy chafando un cable por aquí Vale, todo correcto Bueno, vamos a intentar avanzar Voy a ponerme esto bien, un poco mejor, vale Vamos a intentar avanzar a ver que nos depara el juego en sí No sé cómo me subí ahí el otro día Vale, estoy gastando luz Por lo que no me mola A ver, vamos a quitar esto de aquí Uff, voy a intentar hacer los capítulos un poquito más cortos Porque creo que lo comenté ya en un vídeo Como este juego va para largo Dime que no se ha quedado bloqueado ¿Se ha quedado bloqueado? No puede ser Vale, vale Recupera la cordura Bueno, como estaba diciendo Como este juego va para largo Tiene pinta de ello Eh, que mejor que... Que hacer capítulos cortos ¿What? ¿What? Vale, tengo... No me queda mucho aceite, la verdad Farol, vale Laudano Aguja hueca Y me queda un yesquero Voy como el ojete, sinceramente Pero bueno Vamos a ver que nos depara este capítulo Uff Buah Voy super mareado ¿Qué es lo que se escucha? Oh, el juego se está empezando a poner interesante, ¿vale? Que es lo que me gusta a mí Estoy gastando un montón de aceite, pero Creo que va a ser lo más sensato, ¿no? Estoy en la luz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? A ver ¿Por qué va así? ¿Qué pasa? ¿Y qué ha pasado aquí? Para aquí Mmm, no veo nada Así que vamos a ir por el otro lado Dime que no viene aquí No te puedes estar volviendo loco Si tienes una vela encendida ahí ¿Cómo soy de cordura? Pienza fuerte este capítulo, ¿no? Por lo que veo Creo que me he metido en la peor sala que podía meterme Vamos a rellenar Bueno Da igual que esté ahí Que esté en el recipiente ya ¿Dónde está el bicho? ¿Se puede saber? No, no, no es nada Por aquí interesante ¿Dónde está? ¿De dónde fue? No 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 quiero decir 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 Bueno, cada vez que venga un recuerdo de estos voy a dejar que hable el tipo y si estoy callado es porque estoy concentrado básicamente porque no sé dónde está el bicho. Está muy corroida y débil, ¿vale? No sé si está al otro lado. No, 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 no. No estoy. Va a morir por cordura. Oh, está abierto. No sé qué hacer. Pero, madre, no quiero ir sin ti. ¡Verdad, Chep! Debes ir. Puedes encontrar a Gabriel, el alberce, y decirle que alertar a los hombres del rey. ¡No! ¡Viste también! ¡Por favor! No tenemos tiempo para hacer la caja de la caja más larga. Agujero Ah, mira ¿Y si usamos el... Martillo? Soy un artista No está ahí, ¿no? No quiero... ¿Tengo aceite? Vale Perfecto Pues nada, vamos a la presión a la norte Vamos a ver qué hay por allí De momento dejamos atrás lo que parece ser Unos aposentos, unas bazmorras Vamos a ir a la presión esta A la prisión A ver qué hay, qué se cuece por allí Y qué tenemos que buscar ¿Cómo podemos subir a todo esto? Ah, pues no O sea, teníamos que pasarnos esta zona Y me la he pasado así de pum Yo he escuchado un agujero Y como he visto que la cama se podía mover Digo, de puta madre, ¿no? Vale Izquierda o derecha Pito, pito, gorgorito Para allá No sé dónde he elegido Espero no arrepentirme Vale, por aquí sí que necesito el candil este Vamos a ir por el otro lado A ver qué hay Porque por ahí hemos descubierto que hay Pues ya una entrada Vale, pues he elegido la correcta al principio Muy bien Eh, perdonad si Perdonad si el micro va algo mal Es culpa de que tengo que cambiarme los cascos de ahí Eso que son nuevos Pero el micro por lo visto hace mal contacto aquí Y hace el ruido ese molesto Que escucháis de vez en cuando Almacén Por allí que hay De una luz Esta, por ejemplo No está en perfecto estado Vale Vale Pues nada, seguimos avanzando Oh, qué bonito Vale, a ver qué tenemos por aquí interesante Una carta que la leeremos ahora Pan Moso Vamos a cocinarlo un poco Sí Sí Au Mala idea Eh No lo había visto No puedo cogerlo Se está quemando de verdad A ver Si he hecho esto Interesante Espero que no me venga nada por detrás Vale Oh Diosqueros Diosqueros por todos los ratos Diosqueros por todos los ratos Vale Vale, nota mental Un ácido Oh Laudano Si he hecho esto ahí Un recipiente de cristales Perfecto Los cerdos estos Tendrán que ver algo con La segunda parte que se llama Machine of Peaks Mmm Os dejo con la duda, chicos No ¿Dónde vas tú? Vale Pues nada Esto no nos deja Y ahí Pues eso que está quemándose Muy bien Pues nada Vamos a leer la notita esta ¿Dónde vas tú? 2 de agosto 1839 He llegado a la ciudad de Poltstadt Es una ciudad En el medio de una gran floresta Y el último stop Antes de mi final destino El castillo Brennenberg Es tarde He arrangido una cama En Der Mühle La ciudad está solo en el Y estoy ahora esperando Para que el sol se acabe ¿Dónde vas tú? Yo intento dormir Pero cuando cerro mis ojos Ve que están muertos Porque de Bueno Bueno ¿What? No entiendo eso ¿Por qué está agotando? Vale Quizás encontremos El frasquito ese En el almacén Seguramente Vamos a echar el aceite Que el aceite lo consumimos Muy rápido Es algo que no me gusta Pero bueno Otra vez, tío No me puedo mover Me he quedado bloqueado Así que Mala suerte Bueno Entonces a ver Si me viene el monstruo por ahí ¿Me puedo esconder en otro sitio? Hola No entiendo nada ¿Monstro viene o no viene? O sea ¿Me tenía que pillar Sí o sí? Pregunto ¿Eh? ¿Helme dice alguien? Vale Debería haber esperado Y encender Estas de aquí No me gusta No me gusta nada Los sonidos Que estamos escuchando El film Vámonos para el otro lado Perdón Me está atras Me está atras Tocando mucho este juego ¡Ey tú! ¡Para! No vayas más cerca Solo quiero ir No puedes ir fuera Es demasiado peligroso Es demasiado peligroso Es demasiado peligroso Me odio eso No se moverá bien No se moverá bien Qué bien Estoy encerrado Espera No he ido a la sala Debería volver ¿No? Oh oh Hola amigo Hostia que me corre Au No sé dónde estoy yendo Y me está siguiendo un monstruo Me cago en el monstruo Cuántos hay Qué mal se está pasando ¿Por qué está todo rojo? Vale Quizá debería tomar Un poco de Audano Vale Aquí lo hemos cogido Al final todo Sí O sea A pesar de que muera Lo cogemos las cosas Vale Vale Perfecto Me he perdido Y no sé cómo Volver a los sitios Ahí es donde se escuchaban Los golpes Crención anal Por Dios El monstruo debe estar por aquí Pero bueno Malas odas A ver Voy a saco Joder Con los ruidos Vamos a ir por aquí esta vez Toma Y es que no Vale Siento como si Habla del castillo Por lo que parece ser Y habla de Alexander Ahora El barón del castillo El jefe El dueño Vale Y habla Bueno Ya habéis leído Y yo me quedo aquí ¿Y ese qué hace ahí? Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Me cago en la leche No me queda aceite Ah sí que viene Bueno A ver si se va Y pasamos por donde estaba él Podría ser interesante La verdad A ver que Que se cuece por ahí Se ha ido para allá Guay 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 Vale Perfecto Lo necesitaba Creo Este no puedo encenderlo De lujo Perfecto estado Almacén Por aquí ya está ¿O no? No O sí o no Vale Ahora tenemos que volver A pillar el ácido Y con el ácido Supongo que abriremos Lo que es Esto se puede abrir Oh yeah Nena Sí Por fin Vale Vamos a subirnos aquí arriba Bueno Mi suposición Vale Voy a llenar Uf El candil este Que estaba ya En las últimas Mi suposición Es la siguiente Tenemos que coger Con este tarro de cristal Ir a la cocina Recoger el ácido Que estaba En Bueno Preparándose ahí ¿No? Y Luego Con ese ácido Podemos disolver Las Cerraduras ¿No? La sensación que me da a mí Bueno Vamos a ver si esto es así O no Seguramente me aparezco Otra vez Era raro que no apareciera ¿No? Nos quedamos aquí Agazapaditos Esperando a que venga Voy a coger este pan Por si acaso Me tengo que defender No Que es Una bolsa de algo ¿No? Bien Va ¿Viene o no viene? Yo creo que cuando lleguemos A la cocina Si llegamos Va a ser donde voy a cortar ¿Vale? El capítulo Vayamos ya 22 minutillos Vale 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 Por aquí Vale Cocina Escucho pasos detrás mía Pero no me voy a parar a mirar No me voy a parar a mirar No 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 Vale Uff Y no hay puerta para cerrar Perfecto Creo que estaba viniendo Creo que estaba viniendo Esperamos que no nos mate Aquí no tiene por qué mirar Aquí no tiene por qué mirar Digo yo Uff Que culito Vete por favor No me has visto Estoy volviendo loco Se ha ido ¿No? Vale Vale Se va Perfecto Pues Vale Que listo soy Vale Ahora tenemos ácido Perfecto Pues vamos a Vamos a dejar el capítulo por aquí Aquí agazapado mismo Detrás Y yo creo que está bastante bien por el momento Eh Bueno Mi suposición es que este ácido lo tenemos que usar para derretir lo que son las cerraduras en perfecto estado Y conseguir avanzar en el juego ¿Vale? Esa es mi suposición Luego que se lleva a la práctica es otra cosa Como os han dicho esto vamos a dejarlo por aquí como he dicho antes Un saludo chicos y hasta la próxima